En La Habana, Cuba, los organizadores de la Feria Internacional del Libro, Cuba 2014, también realizaron un acto en solidaridad con el pueblo venezolano. Participantes de la feria coinciden en dar su apoyo y solidaridad permanente al pueblo y al gobierno venezolano por preservar y mantener su lucha por la paz, la justicia social y la calidad de vida. El escritor y periodista argentino Julo Ferrer hizo público su apoyo a Venezuela por los actos violentos que pretenden derrocar al presidente electo democráticamente, a Nicolás Maduro. Hemos recogido el criterio de muchos de los participantes cubanos y extranjeros de esta vigésima tercera Feria Internacional del Libro, Cuba 2014, y coincidimos en la ungerencia de convocar a la solidaridad con el pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela ante el intento de golpe de Estado que se desarrolla en ese país con la dirección abierta y declarada de los Estados Unidos. El golpe fascista que intenta derrocar al presidente democráticamente electo Nicolás Maduro es un ataque contra toda América Latina y el Caribe.